Este año es la primera vez que se hace la elección de las candidatas mayores. El año pasado se realizó la elección de la mini reina, así que orgullosos de formar parte de esta comisión y que se hayan anotado tantas chicas. Tuvimos que cerrar las inscripciones. ¿Cuántas son? De las mayores son 12 candidatas y de las menores son 13. Tenemos chicas que representan Sierra Colorado, Aldea Escolar, Lago Rosario, Trevelin. Y también tenemos una candidata que va a representar Puerto Madryn. Ella está llegando mañana acá a nuestro pueblo de Trevelin. Así es. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar con la Sierra Colorado hace rato ya con el tema de los circuitos turísticos que estamos realizando. La fiesta es una forma también de dar a conocer el paraje. De hecho, nosotros desde la Secretaría hemos estado trabajando en lo que es la promoción específicamente. También un poquito asesorando en la parte de reinas, porque ya tenemos algún antecedente con la otra fiesta, la del ternero cordillerano. Así que hemos estado ayudando, colaborando en ese sentido. Así que bien, estamos deseándole lo mejor a los chicos, porque en realidad son ellos los verdaderos protagonistas de esta fiesta. Así que nosotros lo único que hacemos es el apoyo y la logística. ¿Qué pasa con aquella gente, aquellos turistas que vienen y se quieren quedar en el lugar y quieren estar los dos días en la fiesta? Mira, nosotros próximamente vamos a tener un camping habilitado que ya se está... Hoy por hoy no tenemos camping habilitado, pero próximamente sí, porque es más, estuvimos tratando de llegar en tiempo y forma. Lo que nos está faltando son el tema de los sanitarios para el camping, un lugar muy bello que se está haciendo ahí, que se está armando. Así que bueno, yo creería que en breve ya vamos a tener el camping habilitado. Muy bien. Susana, bueno, también Cultura, apoyando esta fiesta. Bueno, nos daba recién Daniel a conocer los eventos culturales que se van a realizar. Sí, desde la Secretaría de Cultura nuestra misión ha sido siempre acompañar a la organización de la fiesta, organizada netamente por la comunidad del Lago Rosario, en este caso Daniel es el que preside la fiesta, apoyando todo lo que tiene que ver con la gestión de aportes de la Secretaría de Cultura de Provincia, que permite cubrir lo que es la seguridad y las ambulancias en este momento, y algunas otras necesidades más de la logística. Y por otra parte, este año, como bien decían ellos, es la primera vez que se define un reinado de la tortilla al rescoldo, así que desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, convocamos a los artesanos para diseñar lo que es la corona y el cetro, y realmente va a ser una sorpresa para la candidata que sea electa, porque es un trabajo netamente artesanal, diseñado específicamente para esta fiesta y para esta reina. Para los artesanos de aquí de... Artesanos de Trebelín. Daniel Catalán, que es un artesano en cuero y tientos, realizó la corona, una corona muy bonita, y el cetro está realizado en madera de radal. Así que bueno, estamos, de alguna manera mañana o el día sábado, cuando se realice la coronación de la reina, van a poder apreciar estas piezas únicas. ¿Cuáles son los premios, Susana, para la reina en este caso? No, no, los desconozco porque esa parte la maneja la coordinación de la fiesta. Y la otra cuestión que nosotros rescatamos mucho, lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de la comunidad, que es precisamente la tortilla al rescoldo. Así que en eso también hemos trabajado rescatando lo que es esta tradición gastronómica, de alguna manera, que hay abuelas del paraje que realmente hacen todo un arte de la tortilla al rescoldo. Así que en eso también hemos colaborado y el rescate nuestro pasa por ese lado. Así que apoyando todo lo que tiene que ver con las fiestas populares de cada uno de los parajes porque te permiten afianzar la identidad, fomentar las visitas turístico-culturales a nuestros parajes.